La muerte vuelve a rondar a Fort Hood, la base militar en Texas, de la soldado hispana Vanessa Guillén, donde su presunto asesino se quitó la vida. Las autoridades de Texas acaban de informar que el cuerpo de otro soldado fue hallado junto a un lago y aparentemente murió ahogado. La víctima de 26 años de edad era originaria de las Islas Filipinas.